En... Dice que pueden llegar ahí por media hora, así que... ¿Y si? No, ya no, cruzamos la calle y... ¿También puede ser? ¿Estamos cerca? ¿Estamos cerca? ¿Estamos cerca? ¿Estamos cerca? ¡Estamos cerca! ¡Puesadamos! ¿Qué pasa si me saca? El reba está en el mechino. No, no es tu me dedo a tu. Y lo mando, le voy a pasar el malo. No, no, no te quedo. No, no, no te quedo. No te quedo. No te quedo. No te quedo. No te quedo, no te quedo. No te quedo. ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Qué es lo que tienes que ver? ¿Qué es lo que se está viendo? Aquí estamos en la sala de la sala En todo caso, fue genial que pudimos estar aquí Así que... Mira... Voy a ir a la casa Voy a ir a la casa Y vamos a ir a la casa 2,5 kilómetros Así que vamos a ir en paz Algo por la calle Algo por la calle Algo por la calle Así que... Gracias a Ardo y Agro Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Es una gran celebridad en Čechách Y a mi, por supuesto Así que... Estoy muy contento Estoy muy contento Puedo comprarme Así que estoy muy contento Aquí tenemos muchas fotos Mucho no puedo tocar Así que... Así que... Es un pequeño Pero... Es un pequeño Como que me parezca en televisión Está muy pequeño Pero... Es un gran... Es un gran... Los... Son... Están bien... Están... 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 Así que espero que sea más como 600 až 800 až tisíc. Así que like, share, dílgamos a dígamos. Así que se llejte bien y ¡Chao, bambino!